¡Suéltalo! 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 ¡Paren las weas, vos abuegolados! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, weón! ¡Oye, weón, hay niños! ¡Hay niños, weón! ¡Hay niños! ¡No me di cabeza! ¡No me di cabeza! ¡Hay niños, weón! ¡Ay, niños! ¡No me di cabeza! ¡Eso! ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Ciérralo, te chupo! ¡Ya conozco, mi noche! ¡No, no, 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 no! ¡Qué puta! ¡No, no, no, no!